Los proyectos son todos municipales, o sea, todos salen de los servicios técnicos municipales y un poco la definición de las inversiones, digo, por contar cómo se ha gestado el gasto de los 13 millones, pues han venido fundamentalmente por el programa electoral, los compromisos que como equipo de gobierno adquirimos cuando nos presentamos a las elecciones, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con reuniones con asociaciones de vecinos, reuniones con vecinos de los distintos concejales y luego decía que un aspecto también bastante interesante con aportaciones que se han podido hacer de las juntas de distrito, que como saben, pues también son un foco de recogida de propuestas para el equipo de gobierno y así las plasmamos en este potente plan de inversiones. Decía que, decía zonas en concreto donde fuéramos a actuar, pues tenemos desde… Hay una operación que es bastante interesante, digo, como noticia, que tiene que ver, por ejemplo, con la reordenación de la urbanización alrededor del campo de fútbol de la Azdehuela, así como una glorieta en el cementerio nuevo para que puedan girar los autobuses. Pues eso va a ser una operación que va a estar enmarcada dentro de este plan de inversiones, digo, como por puntualizar algún tipo de…, bueno, pues de obra en concreto. Hablamos de reordenar el tráfico en la calle Austria, de prolongar la barrera acústica en la calle Marismas y así una serie de obras, pues que se van a llevar a cabo desde el plan de inversiones, como decía. Y anteriormente manifestada por complementar, sí que poner el acento en una cuestión que no ha comentado anteriormente el alcalde, pero que sí que quería dejarlo de manifiesto yo. Estos nuevos cinco millones lo aprobamos en el anterior pleno municipal y pasó de puntillas. Quiero decir que si no es porque el alcalde, pues hace, después de las intervenciones de los distintos grupos políticos, hace, bueno, pues una llamada de atención de la importancia de la inversión de estos nuevos cinco millones de euros en Fuenlabrada, pues, y que nos íbamos a un total de trece, pues no hubo ninguna intervención por parte de la oposición. Cuando digo ninguna intervención por parte de la oposición me refiero a que tres grupos políticos que están en el pleno del ayuntamiento ejerciendo las labores de oposición no intervienen. Y decía el alcalde en el propio pleno, ni a favor ni manifestando alternativa, que es lo más curioso de este asunto, que uno cuando quiere optar a gobernar, pues se supone que tiene que plantearle cuál es su modelo, cuál es su alternativa o cuáles son sus propuestas. Bueno, pues esto no se manifestó en el pleno y así se lo hizo notar el propio alcalde en la intervención que tuvo a la hora de la aprobación de este dinero para inversión de Fuenlabrada.